Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con la segunda y última tanda de esta apertura de la caja negra, esta cajita, de la colección de Dragon Eros, de Dragon Ball, las cartas de AliExpress, la caja negra. El otro día abrimos 10 sobres de esta colección y vamos con los últimos 10. En cada caja vienen 20 sobres. Vamos a ir abriéndolos para ver que nos tocan bastantes repes. Eso hay que dejarlo bastante claro. Tocan bastantes repes, pero bueno, entre todos yo creo que podemos intercambiar. Además, ya he hecho bastantes intercambios con gente que está viendo los vídeos o con el grupo de Telegram que tengo. Y bueno, bien, bueno, bueno, no está mal, no está mal. Uh, Majin Buu. A ver, un momentito. Voy a tocar una cosa. Sé que esto se tiene que hacer antes, pero me da igual. Es lo que tiene hacerlo. Es que no quiero que se me caiga el móvil. Estoy grabando desde un móvil, ¿vale? Y así, pues como veis, a veces la calidad es un pelín, ¿vale? Y así la podéis ver mejor. Vamos con estas. ¡Uh! ¡Hostias! Esta no la tenía. Bills es una HR, una holo, ¿vale? Que hay unas cuantas, creo que son 12 holos, pero tocan bastantes repetidas. Este Trunks ya lo teníamos. Mira qué cara más rara. Y la bola de dos estrellas. ¡Ay! La bola de siete estrellas, ¿dónde estará? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará la bola de siete estrellas? Estos... Esta colección es china. Estos chinos son unos cachondos. Nos dicen que... Que te puede salir la bola. A ver, que yo entiendo que te dan un premio bastante de puta madre, ¿vale? Porque te dan... Eh... Una figura. Pero, joder... Que es que no conozca a nadie que la tenga todavía. ¡Ay! Esta SR, qué bonita, pero ya la tenemos. ¡Uf! No pasa nada porque se intercambian, ¿no? Vamos, que entre todos podemos conseguirlas. Vaya... Como os he dicho, salen muchas repes, ¿vale? Esta cara es rarísima. Esta cara es muy rara. Demasiado rara. Y de cuatro estrellas... Un momento... A ver, ese es el problema de estas cartas, ¿no? Que... La caja... Esta es como, ¿vale? Un DLC, ¿vale? Llamémoslo así. Un DLC de la... De la parte 1, ¿vale? Del volumen 1. Pues este DLC... O sea, el... La parte 1, el volumen 1, como tiene la caja naranja y la azul... Pues sí que se pueden conseguir mucho mejor... ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una CP! ¡Hostia puta! ¡Hostias! ¡Ojo! Me acaba de salir oro. Esto sí que es oro. Esto sí que es puto oro. ¡Buah! ¡Buf! ¡Qué maravilla! ¡Es que esta es preciosa! Mira por detrás... ¡Buah! ¡Qué puta maravilla! Por cierto, si os habéis dado cuenta... A ver si puedo enfocarlo... Aquí... Aquí... Es como piedra, papel y tijera. Aquí hay tijera... Aquí hay papel... Y otra habrá piedra. ¡Buah! ¡Hostias! ¡Hostias! Ya ha merecido la pena esta... Esta verdura. ¡Uf! ¡Uf! Es que esta ya... Es que esta ya... Como que no importa. Estas ya importan una mierda. ¡Hostias! Ojo, eh. Mira, mira, mira. Es que es preciosa las CPs, eh. El problema es que son muy, 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 muy difíciles que salgan. Pero esta CP, eh. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Bueno, esto lo he abierto como el culo. No sé qué os estaba diciendo antes de esto. Me he emocionado. Me he emocionado bastante. ¡Ay! Se repiten mucho. Se repiten mucho la solo, ¿vale? Es una pena. ¡Ay, vale! Ya sé lo que estoy diciendo. Se repiten mucho. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esta no la tenía! ¡Uuuh! ¡Me gusta! ¡Esta no la tenía! ¡Bien, bien, bien! Y... De una estrella. Se repiten mucho, ¿vale? A ver, la... Esto es un DLC de la parte 1, de volumen 1. El volumen 1, al tener la caja naranja y la caja azul, pues es más fácil completarla casi entera, ¿vale? Las normales, las raras y las SR y las SSR, pues salen muchísimas. Esto, como solo es un DLC y tal, solo hay 20 sobres, es más complicado completarla. Pero, ¡uuh! ¡Hostias! ¡Hostia, qué pasada esta! ¡Uf! ¡Esta como me gusta! Es que es preciosa. Es que, mira, tiene como brillantito. O sea, es que, en serio, tenéis que... Tenéis que verla. O sea, aquí mola mucho, pero es que en persona, en real, gana muchísimo. Pero muchísimo. Uy, este grillín como mola. Este ya nos ha salido, creo. Pero mola mucho y nada. El problema es eso, que, joder, es una pena, ¿no? Que no podamos cambiar con más gente. Porque hay muy poquita gente de momento que la estamos haciendo. Bueno, creo que este, el vídeo que grabé el... ¡Ay, vaya, nos ha tocado! ¡Uy, esta me encanta! Y nada más me gusta que me toque repe. O sea, esta me gusta. Es que es tan rara, es tan bizarra. Es que es Goku Black. Super Dios. O sea, Super Saiyan Dios. En Namek. O sea, una puta idea de... ¡Hostias! Una puta idea de hoy a que te cagas. ¡Uy! Esta no la teníamos tampoco. Bien, bien, bien. Van saliendo las solo. Salen poquitas. Salen muy poquitas. También es una pena. También es que en 20 sobres... Son unos cabrones que hacen comprar cajas. A ver, no están muy, muy caras las cajas. O sea, yo aquí esta caja, pues guay, porque la he comprado y me venía la caja y la quería por unos 18 euros. Pero sobresueltos, sobresueltos los puedes encontrar. A lo mejor 20 sobresueltos fácilmente por 12, 14 euros. ¡Oh! ¡Hit! ¡Hostia, Hit! ¡Cómo mola! ¡Hostias! Esta va aquí. Bueno, a ver, está bien que me toque repe porque la quería para mí. Pero que nos toque otra. Bueno, se cambia, se cambia. Bills y... Bueno, quedan tres. Quedan tres. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre! Esperate, estas van aquí. Esta ya, como veis, nos ha tocado. Es que al haber tan poquitas... Es una pena. Al haber tan poquitas... ¡Uy! Se viene, se viene una holo. Se viene una holo, señores. Y es... ¡Joder! Piccolo. Nosotros nos has agredido tres veces, este Piccolo. ¡Ay, este Piccolo! ¡Cómo nos gusta! ¡Y cuántas veces nos ha salido el cabrón! ¡Uy, este Goku mola muchísimo, eh! Este Goku mola muchísimo. Y la bola de dragón de cuatro estrellas porque la de siete no quiere salir. Es imposible. Y los dos últimos sobres. Los dos últimos sobres. ¿Cuál queréis que abra primero, el izquierdo o el derecho? Ah, espera. Si no podéis contestar. Esto es un vídeo grabado. ¡Ah! Pues voy a abrir primero este, por ejemplo. ¡Uf! Que viene abierto el sobre. Me lo guardo. Que no sé si el otro lo guarde bien. Esto me jode mucho. Porque acabo de ver... Acabo de... O sea, ahora vamos a ver las otras. Pero esto me jode mucho. Que en la puto mismo sobre aparezcan dos iguales, me cabrea, sinceramente. Me cabrea. O sea, yo acepto que me toquen repes de puta madre. No pasa nada. Pero en el mismo sobre está bastante feo. Está bastante feo. Este Goku, que mola mucho, hemos dicho. Y este Vegeta... Aquí quedaba el reflejo, perdón. Este es el sobre de Vegeta. De cinco cartas. De cuatro cartas posibles de personaje. Tres son Vegeta. Cinco estrellas. Ahí. Cinco estrellas. Y la de siete. Bueno. Vamos con el último. Vamos con el último. Vamos con el último. A ver, os tengo que reconocer... Os voy a reconocer una cosa. Porque lo que he hecho... Y lo reconozco abiertamente. Me he comprado veinte sobres más. Sin caja. Veinte sobres más. Que me han salido muy baratos. Pero me he comprado veinte sobres más. Para... ¡Oh! ¡Vamos! Esta SR, cómo mola. Hostias. Esta me gusta mucho, ¿eh? Bien, 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 bien. Este Trunks. Y, joder. Nos lo toca ya varias veces. Y, bueno. Nos quedamos. Y la bola de dragón siete. Sí. Nos quedamos. Nos quedamos. Qué cabrones que son. Qué cabrones que son. Bueno, a ver. Vamos a recapitular. Como decía, me he comprado veinte sobres más. Por unos catorce, creo. Euros o por ahí. Bueno, estas son las normales. ¿Vale? Que hay un montón. Ya las habéis visto. Y aquí están las... Una SR. Una Olo. Picolo. En Olo. Picolo. En Olo. Heat. Otra SR. Trunks. Otra SR. Otra Olo. Bueno. Dos solos repes. Y... La joya de la corona. La joya de la corona. Una CP. La siete. Uf, además. El número siete. Que es que es mi número favorito. El de Raúl González Blanco. Que bonita es. Me cago en la puta. Que bonita es. Que bonita es. Y esto ha sido... Todo. Esta ha sido la apertura. Ya... Bueno. Muchísimas gracias. De verdad. No me canso de decirlo. Muchísimas gracias. Por ver estos vídeos. Que sinceramente yo los hago en mi casa. Aquí. Tranquilamente. Después de... Trabajar y de ensayar. Gracias. Gracias por verlos. Por interesaros. Y por preguntarme. Y nada. Simplemente. Espero que os haya gustado. Intentaré grabar muchos más. ¿Vale? Cuando me lleguen los otros veinte sobres. Grabaré. A ver si nos tocan algunas chulas. Y recordad. Por favor. Dejadme en comentarios. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Cuál os ha... Si os parece una vergüenza. Que en el mismo sobretoken repes. Que... Si queréis intercambiar. Por favor. Intercambiemos entre todos y todas. Que podemos conseguir un montón. Así que nada. Me despido. Muchísimas gracias otra vez. Por ver estos vídeos. Y... Nada. Un saludo enorme.